¡Muy buenas Barbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va a man. El día de hoy vamos a jugar con Graves en la midlane. ¡Ojo! Un poquito raro, ¿no? El pick, yo lo sé. Pero creo que puedo sacarle provecho, ya que por error he piqueado Graves y pues me tocaba... Ok, se murió el top. Bueno, podría esperar aquí al Six, que parece que... ¿Estará por aquí o acá? Ok, está acá. Va, está perdiendo algo de farm, cosa que está perfecto porque acaba de perder bastantes minions solo por ese trade. Y creo que no sacó nada de... No sacó la Quilella, sacó el otro, ¿no? No, no lo sacó él. Ni siquiera sacó asistencia. Perfecto, ¿eh? Está de maravilla. Entonces vamos a intentar hacerle un trade agresivo a Six y vamos a ir a una bull. De hecho, por eso yo voy a electrocutar, porque lo que yo voy a buscar principalmente va a ser pokearlo a él. O sea, por ejemplo, aquí yo salto. E, Q. Y ahora apliqué el electrocutar y me voy. Y tiro W y me largo. Y así... Uy, Dios, viene el Wukon. Me tengo que largar, ¿eh? ¿Ojo? Oh, no, amigo. Te asustaste. La viste venir cerca. Yo me largo. Esa no se la esperaban ellos, ¿eh? Vamos a comprar rápido. Voy a comprar Draktar. Mi idea es ir muchísimo daño aquí. Entonces, si reviento al enemigo, comprándome Draktar en early, con la bull de letalidad y todo, pues ya está. La grana clave es electrocutar, porque es como... Si yo voy conquistador no me interesa, porque no quiero hacer tanto daño. Quiero hacer daño, pero en modo de burst. No en modo de prolongado. O sea, hacer un trade corto y retirarme. Vamos. A ver... Cuidado. Sí que está algo adelantado. Veo que el Renekton le está ganando feo al Garen, ¿eh? Y qué raro, porque Garen debería aguantar bien esto. No tiene una línea tan complicada. Muchísimo farm aquí. Hola. Bueno, esa es la experiencia que no se podía perder. Tal vez si lo hubiera llegado por atrás, le ganaba. Vamos rápido por acá. He agarrado alguna experiencia extra, por lo que mi nivel va a estar bastante bien contra Six. De hecho, en un 1 vs. 1 a Six le ganamos, ¿eh? Vamos. No, se me va a ir. Se me fue, jefe. Y vamos por Six. Mirar. Uy, no. Cuidado. Me sudó, gente. Me sudó. Garen está por allá. No hay nadie. Así que vámonos. Todo lo que le pegué. ¿Está la fruta? Ok. Ahí está la fruta. Me voy a curar. Mataron a un enemigo. Buena, del Garen. Buenísima, bro. Buenísima. Vamos a comprar Tractar ya. Así, cada vez que pueda, le voy a estar peleando al Six, gente. Una pelea cada que tenga oportunidad. Y así sucesivamente hasta que le saque mucha ventaja. Y pues pueda burstearme. Lo malo es que a Nasus creo que no le voy a ganar. O sea, a Nasus me terminará ganando late. Late game. Pero yo en Erly... O me pueden cargar simplemente de los campeones más frágiles. Como lo serían en el Six y eso. Aparte empujar no es difícil. O sea, empujo en cuestión de segundos. Con una Q, unos cuantos autos y ya está. Ahora si viene el Wukong. Vamos a guardar acá. Ok, voy para bot. Ok, no es su soporte. Uh, Dios. ¿Por qué pega la Miss Fortune? Me medio reventó ahí. Me podría quedar. Si ellos se quedan con poca vida, me quedo yo. Voy en camino. Prueba. La torreta central está bajo al ato. Está con una racha de asesinato. Uf. Viene Six con R. Hay que guardar la E. Guardamos la E. No sé dónde la voy a tirar. No creo que adivine dónde estoy. Tendría muchísima suerte si adivina exactamente dónde me voy a dar back. Botas. Sigamos armando bull de letalidad, gente. Ahora vamos por el Yomu. Otro poquito más de AD. Rápido, rápido, rápido. Bien. Uf. Estás complicándose el juego, gente. O sea... Rengar como que no domina el campeón. Me estoy dando cuenta de que domina bastante poco el pick. Sí. ¿Saben qué? Voy a ir Trinity, creo, eh. A ver qué sale. Con la Trinity. Me llevo algo aquí. Con la torre. Torre, torre. ¿Cuántas placas saco? Tengo muchísimo daño en el autoataque, gente. Un enemigo que agarre Six o este. Viene para acá. Yep. Me voy. Vamos a quedarnos esto Uy, Dios, no viene el Renek Pa' to casa, amigo Deja de estar molestando Tengo cinco kills, gente Pero mi equipo va muy mal O sea, por lo menos estoy mostrando El potencial que tiene el pick, creo yo, ¿no? Porque Fuerte está Y con un equipo Un poquito más decente Pienso que podríamos Hacer muchas cosas Ok, voy a bot Mira, Rengar, por ejemplo, aquí no tendría que estar en mí Tendría que ir directo a bot, están adelantados Uf, no quieren Tienen guarda, creo que me vieron Sí, venían para acá De hecho ya estaban reaccionando, qué bueno que no fui Vamos Uy, Dios No, me morí Aux Tiró flash en ASUS y me tiró la W No me pude mover Van a sus AP también Mala mía ahí, me morí Fue mi error, gente Debí irme Es que mis fornos se mueven muy rápido también Cuidado Que tiren bot, eh Ok, podemos tirar primeras torres nosotros Porque la de Mitty y la de bot están a nada de caer No tengo tiempo para juegos Listo, tenemos el Yomu Ok Con un poquito de ayuda a esto top Podemos sacar algo Uy, no, no Del slow Vamos, vamos Ayúdame, ayúdame, ayúdame Sí, hacemos Sí, llegamos Sí, llegamos Wow, cómo le pegan, eh Wow, lo que pega el NASUS con la E Dime que cayó bot, por favor Ah, no, Rengar se puso Rengar se puso a ser el Heraldo Bueno, está bien Hora de tirar, Mitty, ahora Un ítem de robo de vida también Mira, Miss Fortune Uy, me lo dio, eh No No, la troleí Creí que me empujaba Wow Y la Miss Fortune también va muy fedeada No, amigo A ver Ya tenemos lo necesario Vamos por Rey Arruinado o Static Rey Arruinado Por la multa enemiga Rey Arruinado está mejor Ah, qué mala mía gente esa Tiene que irse Garen está solo A ver si no se muere, eh Si se murió No tendría que haber peleado solo eso, Garen Vamos a farmear Vamos a farmear El dragón Sí, voy para el dragón Voy a empujar bot Me caería bien un red Gente, ¿no? Un redcito rico Todo el mundo es un nerd Hasta que le disparas a una o dos piernas Cuidado Ok, Wukong viene para acá Podría cambiar de triquet No, alguien viene aquí No está solo este tipo No está tan confiado por algo Por nada Ni una sola ultimate de Rengar he visto Tampoco No me ayuda nadie No me está ayudando acá El Focus no sé dónde está El dragón Es que uno se pone a ser dragón Otro se pone a pelear Total que es un clou fiesta Se le dice clou fiesta Cuando nadie del equipo sabe qué hacer No me lo creo, eh Que casi se lo llevan No sé si... No, me voy, me voy Ay, no Mala mía Vámonos Seguiré farmeando bot Que están las frutitas aquí No sé si están las del enemigo Pero puedo hacer estas Uh, combinarlo con un fil infinito También, eh También Cuidado Lo malo sigue siendo ese Nasus, gente Ok, Renekton Lo voy sacando Tengo mucho oro Si viene aquí Tal vez le pueda ganar Si se queda farmeando Vamos a ver Se va a ir No se va a quedar Puede que me gane también Me voy Ok, vamos a comprar Ángel ahora, gente Compramos Ángel Guardián Oh, defensa Ángel Guardián contaría también como defensa, ¿sabes? Pero bueno, cuenta como daño aquí ¿Dónde está? What? ¿Por qué no me sale? Aquí está Ángel Guardián Espadón Esto pedido Listo Vamos a ir armándolo Lo necesitamos Me tardo un poco ahí, gente Porque estoy armándome conforme a la partida No tanto Eh Una bullpen predeterminada Intento adaptarme al juego Por favor, déjamelo, amigo Voy refereado Uy, ¿ves a R a quién? No tengo tiempo para juegos ¿Ves a R a quién? What? Mataron a un aliado Retírense Retírense Con la R Bien Pagamos bien Uf, doble, buena Y yo creí que yo era el troll, gente Por llevar Gravesmith Algo de split rico Voy a empujar top Hay que atacar torres, gente No hay presión No sé En un momento de la partida Esto puede ser muy difícil para mí Hacer daño y no morir Vamos Hoy viene Nasus Es que el Nasus Si el Nasus me tira a mí La W Tengo que comprar Fajin Las botas de Fajin Van a ser mi opción No puedo comprar otra cosa Para quitarme la ralentización del Nasus Estoy aquí Qué buen daño acabo de hacer ahí Dios mío No sé Uy, no La cagué Ayuda Me tiré mal sin querer Ayuda Fue mala mía Perdí el ángel Qué error Vamos a comprar Quería tirar la W Y E Para borrar a Miss Fortune Pero no me salió, gente Esto lo es de Rengar Voy para top Para farmear esto Qué mala manera De perder el ángel, gente Ni modo Voy a farmear un poquito más Porque creo que me va a faltar El dragón Es que deberíamos estar Haciendo el dragón Voy para dragón Ellos deberían de ir Ok Botas Botas de Tavis Y el Fajin Este es el bueno 1300 Listo, vamos Uy, no ¿Por qué entraron solos? ¿Por qué entraron solos? No Acaban de dar el dragón Y aparte murieron Gente, eso no se hace ¿Quién fue el que hizo Esa entrada? Fue el Rengar El Rengar va a 0-4 Le tenía fe, sinceramente Pero estoy viendo Que está muy difícil Con él Voy a empujar a Miss Creo que fue el Rengar El que los lanzó A todos Parece que lanzó A baile No, pues casi me hago El 2 vs 1 No puede ser No puede ser Oh, Dios mío No le puede pegar Gente, no leí el focus Tenía 2 ahí Qué mala Es que Me falló a mí Me falló totalmente Mi combo Vamos a ver Algo defensivo Es que también Tienen muchísimo daño Una sanguinaria De hecho, sí Esto sería lo bueno Justo lo que me hace falta No sigan las cables del Rengar Un poquito mejor jugado De mi parte Y ganaba eso Pero, no sé Me hice bolas Con lo crítico Que estaba ahí Uy, se reconectó el Garen Uy, creo que lo están haciendo Voy en camino Ok, sí llego El varón El varón El varón El varón No Casi la troleo Sí, ocupamos presión Para poder empujar ahí Amigo No puedo empujar Sin minion, ¿sabes? Voy para top Voy para mid Dime que la matas Please ¿Ganamos? 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 Creo que sí, eh Uy, no Creo que no nos van a dejar No nos van a dejar Tengo ángel Pero no lo quiero perder aquí Vámonos ¿Buena? Cometí un montón De errores mecánicos Este juego, gente ¿R? Uy, Dios, amigo Te acabo de matar Ganamos GG, boys Wow, el juego Se complicó un poco Eh Hubo una que otra jugada Ahí que me hice bolas Pero No me ha parecido mal Grip Smith Con electrocutar Como lo dije Esto es bueno Para ganar muchos Uno versus uno Ya lo he probado Son picks que yo conozco Eh Que funcionan No tan mal Y Pues eso, gente Nada más Eh Muy buena la partida Vamos a ver cuánto daño hicimos Subimos ahora uno Ok, ocupamos una No Gana una para ascender Sigo que ocupamos ganar una Bien MVP 4 Bien, 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 bien Y también Eh El daño, gente Es lo que nos interesa Hicimos 36 Hizo 7000 de daño Nada más El El Rengar O sea El carry que metimos Este juego No tiene nombre O sea 35000 de daño Holy Pues si es algo, eh Si está fuerte, gente Pues eso Nada más Hasta aquí El video de hoy No olvides dejar un like Suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Chao No olvides dejar un like 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 No olvides dejar un like